Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y vea usted, este es el momento en el que chocaron los trenes del metro en la estación Oceanía de la línea 5 el pasado lunes. Mire usted cómo llega por detrás este vagón y golpea al que estaba estacionado, esperando por supuesto el banderazo de salida. Esto nos da una idea muy clara de cómo fue el impacto y por qué de manera afortunada solamente se reportaron 12 lesionados. Y como alrededor de esto había gente esperando en el andén, podemos ver en estas imágenes que han comenzado a circular, cómo la gente cuando ve el impacto, pues evidentemente busca guarecerse por detrás de las escaleras que vienen del piso superior. Por su parte, a propósito de este tema, la Comisión de los Derechos Humanos aquí en la Ciudad de México se pronunció en el sentido de que investigará si hubo alguna violación a los derechos humanos en términos del trato que recibieron los peatones y los afectados en este incidente. Y sobre este mismo tema, el Comité para la Investigación de Incidentes Relevantes del Metro presentará en breve su informe sobre las causas del accidente del pasado 2 de mayo. Ellos analizarán, entre otras pruebas, la bitácora de trenes, las cajas negras, la grabación de voz y de intercomunicación entre los conductores para aclarar el minuto a minuto de lo que ahí mismo ocurrió. De esta manera, el Comité generará recomendaciones para prevenir que se repita un incidente similar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.